bueno como están hoy les traigo un tip para estas clavijas del estilo cluson sí que vienen con esos tornillos que van agarrando las clavijas y uno va agarrando la clavija consecutivamente y hasta el final muchas veces lo que pasa con esas clavijas son dos cosas primero que nada cuando están muy desgastadas el eje de la clavija entra a bailar cuando nosotros la movemos y el trasero un movimiento lateral acá lo está haciendo muy poco la verdad pero a medida que se desgasta tiende a tener mucho más movimiento y a desgastar el mecanismo si entonces tenemos que pensar en un cambio de clavijas otra cosa que pasa de vez en cuando es el hecho de que los agujeros de las clavijas ya están digamos pasados si ya están agrandados esos orificios y pasa esto con la clavija así entonces el hecho de que la clavija funcione de esta manera así si bien no es tan tan terrible si de todas maneras también no ayuda para nada al uso de la clavija correcto si tiene que estar la clavija perfectamente aprisionada de la misma manera que una clavija estándar tiene que estar perfectamente la tuerca que va del otro lado esta no tiene tuerca del otro lado tiene que estar perfectamente apretado o sea que este tornillo tiene que estar perfectamente apretado qué pasa cuando yo apretó ese tornillo y gira constantemente y obviamente no pasa nada la clavija sigue floja este tornillo hay que sacarlo en alguna manera les voy a dar un tip que es muy sencillo para solucionar un problema de éstos si sacamos el tornillo vamos a agarrar esto que es un gran elemento lo vamos a cortar lo vamos a meter en el orificio sí y que llegue hasta el fondo vamos a aprovechar la misma clavija de metal para que corte sí y ahora vamos a colocar el tornillo exactamente en el medio del agujero si es fundamental que esté en el lugar que tiene que estar en el centro del agujero está haciendo mucha fuerza porque porque la madera lateral del palito que vamos a poner si es un palito de escarabalentes si está haciendo tope contra los laterales esta es una de las mejores maneras de hacer este trabajo cero invasiva cero productos químicos ningún tipo de cola de pegamento nada el tornillo está perfectamente apretado la clavija quedó perfectamente en el lugar si y apretó muy bien el tornillo de hecho ya no lo puedo girar o sea que si no puedo girar quiere decir que está perfecto básicamente acabo de arreglar si un tema de una clavija que no era menor si con un palito de escarabalente y un destornillador phillips bien pequeño de esos de relojería nos vemos en la próxima chau gente un saludo 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 un saludo